Música Música Amigos nuestros, que están todos interesados en esta gran locación El anhelo de sonido arco iris es de que todos ustedes pasen una noche super, pero super especial Quiero saludar y darle la bienvenida a la banda de los tiernos Música Para saludar también a los grandes amigos de la colonia La Pastora para el Club Los Tepes esta noche Música También así quiero darle la bienvenida a todas las chicas lindas para las raponecitas de la 15A Esta noche con sonido arco iris Música Música Queremos mandar una felicitación muy bonita Y pues les deseamos mil felicidades a la Lilia esta noche en su cumpleaños Queremos también así saludar Cómo no, a todos los amigos que nos acompañan de Coltoco Este tema mis amigos quiero dedicarlo Para los tipos de la Guerrero y el patas que esta noche está con sonido arco iris Música Y para la banda de los tiernos Críos o crías de la bacera Vallejo Ok, amigos una de las grabaciones que el sonido arco iris está imponiendo en México Y nos recuerda el gran éxito que se llama Viento Bueno mis amigos como continuación este tema que hemos titulado la continuación de Viento Este tema también así como no para las japonesitas de la 13 Para la banda Boxing Norte 18 en la Colonia Caputislán Esta noche Para los amigos de San Pablo Y este tema para Club Los Pepes Esta noche presente Club Los Pepes Colonia La Pastora Esta es la continuación de Viento A ver, a ver El tema para todos los superfandos de Los Búfalos El tema se titula la continuación de Viento Vamos a bailar, vamos a bailar Este es el tema Música Música Para los esclavos de la salsa En la arena de la raza Música 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 ¡Eh, eh! ¡Allá, allá! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Con los amigos de Peralvillo Amaneciendo voy a trabajar Los mosqueteros en la 1A También ordeñar Estoy muy contento en el campo aquel Porque mi solita ¡Sí! ¡Con los esclavos de la salsa! ¡Al bombón! ¡Sonido de la nación! ¡Ajá! ¡La continuación de viento! ¡Los Pepe! ¡Los Pepe! ¡Allá, allá! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh!